Sí, podríamos decir que Bayo es un zombie, o bueno, zombie de pronto suena muy agresivo, Bayo podría ser un resucitado, algo por el estilo. Este es un podcast grabado, bueno, y emitido en directo desde las calles de Bogotá, hoy estoy en energía ambiental, estoy al lado de unos amigos que están haciendo una grabación de video, cuyo propósito no puedo revelar públicamente, pero espero que pronto se sepa, y nada, el tema... Ah, bueno, yo había dejado en punta el episodio anterior, debo confesar que fue por torpeza, oprimí el botón, quise parar la música y oprimí el botón de parar la transmisión, mucha gueva, diría, se dice en el argot bogotano, mucha gueva. Bueno, el anuncio era que sé que hay muchas personas, bueno, muchas personas que oyen podcast, siguen este podcast, pero no solamente este, sino que, como yo soy oyente, sé que uno oye varios podcasts distintos y diferentes, y entre esos que yo oigo, ha habido una proliferación de los dailies, de los podcasts de emisión diaria, eso me ha hecho pensar que necesito más tiempo para oír más horas de podcast, y lo primero que se me ocurre es, un momento, lo más lógico que yo puedo hacer es reducir el tiempo de duración de cada uno de mis episodios para permitir que en la misma parrilla de programación de tu podcatcher favorito, quepan más dailies. Así que mi propósito es durar menos en cada una de estas emisiones. Y ahora sí voy con el tema de hoy. El tema de hoy es el vallo, vallo zombie o vallo resucitado, como quiera que lo queramos ver. Es que si le digo zombie, parecería que sigue muerto y está caminando. Pero si le digo resucitado, es que tiene una vida nueva por delante. Entonces no estoy tan seguro si es lo uno o si es lo otro. El caso es que vallo es una marca que perteneció durante muchísimo tiempo a Sony, Sony Corporation, y conocimos entonces todos los ordenadores y computadores portátiles de Sony, se llamaban vallo. Aparecían en todas las películas filmadas por Sony Entertainment. Y seguramente la coherencia de la marca hacía que los vallo fuesen los ordenadores utilizados para hacer todas las cosas que están bajo la marca de Sony, bajo las marcas de Sony. Vinculado por ejemplo a Playstation, vinculado a Bravia, vinculado a, se me olvidaron todas las otras marcas de Sony, Sony Music y cosas así. Entonces, vallo fue vendido a una compañía que se llama JIP, que me parece que es, déjame, yo tenía por acá el dato, me parece que esa compañía se llama Japan Industrial Producers, o algo así, que lo hice, ¿dónde está? Ya lo extravié. Bueno, el caso es que es JIP, ya, Japan Industrial Partners. Los Japan Industrial Partners siguieron produciendo los computadores u ordenadores vallo y ahora acaban de lanzar una nueva línea de teléfonos inteligentes, teléfonos con Android. Son marca vallo. Ya se puede cargar uno de estos vallo en la mano. Es un teléfono Android y está costando, me parece, yo diría que cuesta medio iPhone. Es decir, que con lo que compras un iPhone, te puedes comprar dos vallo. Eso es todo lo que quería compartir contigo por hoy, así que ya, ya acabé, ya puedo colgar. Bueno, pero en lugar de colgar, voy a saludar, ya se acabó el episodio, ya puedes pasar al siguiente podcast si tienes prisa. Si no tienes prisa, déjame saludar a Giovanni Ardila, que está desde Madrid, España. A Byres Mag, ese debe ser el Davidcito Loco, que dice yo también quiero más horas de podcast, más horas. Davidcito es uno de los que hacen podcasts muy frecuentes, yo los oigo, y es un mago para hacer los intros, los encabezados. El primer minuto de él siempre me engancha. Y Milko, está Milko en Lima, Perú. Hola, Milko, en Miraflores, ¿verdad? Espero que el día en Miraflores esté tan soleado como lo está hoy en Bogotá, aquí al lado del eje ambiental. Mis amigos, Sergio está con la cámara, y José, que tiene un podcast también en Spreaker, y publicó una charla hablando con Tostado de Choquip Town. ¿Cierto, José? Usted tiene, tengo descargado su podcast con Tostado de Choquip Town. ¿Cuánto tiempo habló con él? Hablé con él unos 15 minutos. ¿15 minutos? Por cortico. Pero fue muy chévere. Tiene mucho para contar los Choquip Town. Choquip Town, del Chocó. Estábamos hablando del Chocó, que está muy de moda en Colombia. Está muy de moda el Chocó. ¿Y usted pasó por Chocó? ¿Usted tuvo un rato allá? Sí, lo que pasa es que yo hacía unas campañas sociales, donde hablábamos de violencia con los jóvenes, y fuimos como 7, 8 veces al Chocó. ¿Hablar de violencia con los jóvenes es como agarrarse a trompadas? No, no, no. Dábamos conversatorios a los jóvenes de colegios universidades para prevenir la violencia, para que se dieran cuenta que es la violencia. Entonces, estuvimos realmente, no solamente en Quito, sino viajamos por el río San Juan, por el río Quito, estuvimos en las zonas muy apartadas del país, donde realmente vivimos lo que pasa en el Chocó, y lo que dijo Nicolás Gaviria, que es súper delicado con respecto a que voy a mandar un policial a Chocó, porque tal vez puede ser ese uno de los niños más grandes que hay un policial que está viviendo. Porque es una zona alejada de Colombia, es una zona de selva húmeda en el Pacífico, y podría ser difícil para muchas personas, y entonces hay un caso muy famoso en redes. Mientras en España había un gamberro pateando a una mujer en un semáforo en Barcelona, y toda España hablaba de eso. En Colombia todo el mundo hablaba de un borracho que amenazó unos policías, se inventó que era sobrino del expresidente y se inventó que era agente de la CIA, se inventó una cantidad de cosas, un borracho, y el país estuvo hablando de eso durante muchísimo tiempo. Bueno, les voy a recomendar el podcast de José hablando con un gran músico del Chocó que se llama Tostao, y que... ¡ay! ¿Ya van a empezar a grabar? Ya, perdón, ya me alejo. Ya me tengo que ir, van a empezar la grabación de video. ¡Hasta luego! Milko Romero dice que está súper soleado frente al malecón en Miraflores, también en el Pacífico. En Miraflores, Lima, Perú. Un saludo a todos. ¡Ah! ¡Bum! ¡Sí! ¡Bum! También vino. ¡Chao! ¡Juego!